Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 201.5. El enunciado de este problema es el siguiente. Una tripulación emplea 6 horas en recorrer 40 kilómetros río abajo y en regresar. En recorrer un kilómetro río arriba emplea el mismo tiempo que en recorrer dos kilómetros río abajo. Hallar el tiempo empleado en ir y el tiempo empleado en volver. Definimos las incógnitas. Sea X tiempo empleado en ir río abajo en horas. Y tiempo empleado en ir río arriba. También este tiempo medido en horas. X más Y va a ser el tiempo empleado en ir y volver. En horas. 40 sobre X es la velocidad del bote a favor de la corriente. Esta velocidad medida en kilómetros por hora. 40 sobre Y es la velocidad del bote contra la corriente. También medida esta velocidad en kilómetros por hora. Aquí despejamos el tiempo de la fórmula de la velocidad. Obtenemos T igual a E sobre B donde T es el tiempo, E la distancia y B la velocidad. 1 sobre 40, o sea un cuarenta o sobre Y es el tiempo en recorrer un kilómetro río arriba. Y esto es una fracción compleja. Se puede expresar como una fracción simple. Multiplicando los extremos entre sí para hallar el numerador y los medios entre sí para hallar el denominador. Aquí lo que se hizo fue que este 1 significa el kilómetro, la distancia, que es un kilómetro. Y 40 sobre Y es la velocidad. Y el tiempo es distancia sobre velocidad. 2, que son 2 kilómetros, en recorrer río abajo. O sea, vamos a ver cuánto se demora en recorrer la tripulación 2 kilómetros río abajo. Entonces medimos esa distancia, la dividimos entre la velocidad. La velocidad es la distancia entre el tiempo en recorrer esa distancia. Esta fracción compleja la expresamos como una simple, multiplicando los extremos entre sí, 2X, y eso dividiéndolo entre los medios. Esto es 40. Luego se divide tanto el numerador como el denominador entre 2 y queda X sobre 20. Este es el tiempo empleado en recorrer 2 kilómetros río abajo. De tal manera que ahora vamos a establecer las dos ecuaciones. Se necesitan dos ecuaciones porque tenemos dos incógnitas. X más Y es igual a 6. ¿Por qué la tripulación emplea 6 horas en recorrer 40 kilómetros río abajo? O sea, el tiempo empleado en ir río abajo y en regresar, perdón. O sea, el tiempo empleado en ir río abajo más el tiempo empleado en ir río arriba. Es de 6 horas. O sea, X más Y es igual a 6. Ahora, el problema aquí dice que en recorrer un kilómetro río arriba, esa tripulación emplea al mismo tiempo que en recorrer 2 kilómetros río abajo. Entonces igualamos estas dos expresiones. Y obtenemos así la segunda ecuación, la cual vamos a escribir en esta misma forma. Para hacerlo, pues aquí multiplicamos por 20 ambos lados de la ecuación. No, por 40, que es el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores. Entonces 40 por esta expresión. 40 dividido 20 da 2 y 40 por este se cancela el 40 con el 40. Queda 2X igual a Y. Luego pasamos 2X igual a Y. Y luego pasamos la Y al otro lado a restar. Queda 2X menos Y igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Ya tenemos el sistema de dos ecuaciones. Las ecuaciones 1 y 2 en términos de las incógnitas X y Y. Para resolverla debemos primero reducirla a una sola ecuación en una sola incógnita. Así que debemos escoger eliminar una de las incógnitas. Esto se puede lograr sumando término a término las ecuaciones 1 y 2. X más Y más 2X menos Y. X más Y igual a 0. Más 2X menos... X más Y igual a 6. Más 2X menos Y igual a 0. X más 2X igual a 3X. Y menos Y se anulan. 6 más 0 igual a 6. Luego dividimos ambos lados de la ecuación entre 3. 6 dividido por 3 igual a 2. X igual a 2. El valor numérico de la X. Esto es... Hemos encontrado el tiempo empleado por la tripulación en ir río abajo. Falta encontrar el tiempo empleado por la tripulación en ir río arriba. Para hacerlo sustituimos 3 en las ecuaciones 1 o 2. Vamos a hacerlo en la 1. Comenzamos pues a escribir esta ecuación 1 y cuando encontremos la X la cambiamos por el 2. X más Y igual a 6. 2 más Y igual a 6. Ahora se restan dos unidades en ambos lados de la ecuación. 6 menos 2 igual a 4. Y igual a 4. Respuesta. La tripulación emplea dos horas en ir río abajo y en volver 4 horas. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.